Bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed 2, chicos, hoy Estamos aquí en la atalaya, estamos en el palacio este, palacio de la seda, creo que se llama Para entrar aquí, he encontrado bastantes guardias, sinceramente, he tenido que matar a varios De hecho, mira, ahí vemos uno cadáver y creo que tiene que haber otro por ahí No se ve en cámara, pero vamos, que sí, que he tenido que matar a alguno que otro Por ahí hay otro, por ahí hay otro Bueno, está esto, la verdad, lleno de guardias, me ha costado subir hasta esta atalaya Y he estado mirando la atalaya que estuve intentando, creo, en el episodio anterior Necesito una habilidad nueva, necesito como un salto con impulso Necesito como un salto con impulso para poder subir, ¿vale? Así que, pues eso, pues toca esperar a conseguir esa habilidad De momento, mira, 32 atalaya ya sincronizadas Importante, sincronizar la de aquí, la de esta zona De hecho, joder, mira la de guardias muertos, ¿eh? Es que he contratado guerreros, joder, pero bueno Guerreros y después a los ladrones estos Eh, hostias, pero han hecho una matanza aquí Han hecho una matanza gorda aquí, ¿eh? Vale, bueno, el punto de la misión lo tenemos aquí delante Y antes de que me salgan a esos guardias Y ocurre algo raro Pues vamos a darle ¿Cómo puedo entrar ahí? Treparé por la pared y... No, eso no servirá No puedo saltar tanto Debo encontrar otra forma Anda Ojo Ah, mira, pues aquí va a ser donde me van a enseñar ese supersalto, ¿no? ¿O qué? ¡Pua! Pues ya ves Ojo, le han dado, eh, la pierna, ¿eh? Uf, mal asunto Eh, no No, la verdad que no Esto voy a dejar a Omar Que ayuda a Rosa a llegar al río Vale, y Rosa nos va a enseñar ese supersalto Para llegar a la atalaya esa que me falta Eh, es cual te protege a Rosa Sí, sí Hola, buenas ¿Qué tal? Buah, tendría que haberle dado por la espalda Y lo habría matado Me voy Vale, me voy No sé si me voy Vale, vamos a cambiar de arma, ¿no? Vamos a cambiar de arma porque aquí no voy a poder asesinar Quieto Quieto, quieto Tío Vamos a ver Joder, joder, joder A ver, a ver Bloquea, bloquea bien, joder Con la espada de esta, tío Además, es una espada mejor que la que tenía, por lo visto Tío Pero ¿Qué estás haciendo, hecho? Vamos a ver Vamos a ver Es que estoy dándola a bloquear Y me está pasando completamente Va un poco Un poco lento Vamos a ver, hecho Ahí, ahora Vale Que queda este Quieto Quieto, tú, tú, tú Quieto Estos enemigos que no me dejan contraatacarlos Y matarlos directamente Me molestan un poco Vale Vale, estos fuera Estos fuera Y yo casi, tío, eso, eh Vento una medicina Que falta va a hacer ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa! ¿Pero cómo que date prisa? Si, 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 si Voy detrás ¿Qué estás contando? En fin, vamos tirando a la gente Eh, no llevamos al agua Porque yo aquí agua estoy viendo poca Yo estoy viendo que te estás recorriendo la ciudad Pero agua Porque es agua, no No, no Vale, hola, buenas tardes Vale Venga, pa' tu casa Crank Pa' tu casa ¿Y tú qué? Quieto, quieto, quieto Quieto Mátalo, mátalo Si está ya... Vale Aquí queda uno ¿Por qué será que me las apañe sola? ¿Que te las apañe sola? Bueno, pues te dejo sola Eh, te dejo sola A ver si mueres ¿Eh? Che Que me las apañe sola, dice Tiene una cara Tiene una cara Y estoy matando yo aquí a todo el mundo ¿Qué haces esto? Ojo, ojo Cuidado, cuidado Cuidado que ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no le he clavado la espalda? Si ya está, este Ey, ey, ey ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Ey, ey, ey Me estoy cubriendo ¿Qué pasa? Que con la lanza me da Aunque me esté cubriendo ¿Cómo es esto? No, y encima el de la lanza Va a cubrirme todos los golpes ¿Pero qué es esto? Tú tú ahí te quedas, eh Ahí te quedas Vale, uno menos Dos menos Dos menos ¿Y ahora este de la lanza? Pues este de la lanza no sé ¿Pero qué serio eso que es, tío? ¿Qué animación es esa? No puedo bloquear al tío este No puedo bloquear al tío este O al menos no con la espada No, pues si no puedo Con la espada ¿Con qué voy a poder? Si la espada es lo más grande Que tengo como arma No tengo martillo Ni nada de eso Puedo comprarlo, eh Pero no, no lo tengo Oye, tío Pues si no puedo Protegerme Pues a golpear Si no puedo protegerme A golpear Oye, eh No íbamos al agua Desde el punto en el que estábamos Teníamos agua muy cerca, eh Pero, pero muy cerca ¿Tú qué? Tío Ha caído rápido, eh Tío, ¿por qué no lo has asesinado? Vale, ahora sí Digo, a ver Si lo pillas por la espalda Lo puedes asesinar Sin problema ¿Están acercando? Sí, bueno Llevan acercándose un rato, eh No es algo, no es algo nuevo, eh No es algo nuevo Rosa Pero un poco coja, eh Con la flecha esa ahí clavada Habrá que sacarla ¿Esto qué pasa? Que se unen Está ahí anda Vale, me tendrá que cubrir esta gente, ¿no? Yo soy eso Lo sé Ah, lo sabe Hostias Pero tú, ¿de qué vas? Pero tú, ¿de qué vas? Venga, hasta luego Vuelve a por más la próxima, eh Crack Sí, sí, alejaos, alejaos 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 No, pero es que no esperaba chocarme con el señor ese Joder, la gente en medio, tío Se pensaba que le iba a matar, eh De hecho, no sé por qué no le he matado ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bueno, no viene nadie Me voy Adiós Muy bien, maravilloso Eh, Rosa Me tienes que enseñar a pegar esos saltos, eh Vale Pues venga ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho ese salto hacia allí? Si tenía el pivote delante Para seguir saltando normal ¿Y ahora por qué no sube? De hecho, hijo A veces haces uno de gilipolleces Que no entiendo, eh Mátalo, mátalo Ah, ¿pero qué haces con los puños? ¿Qué haces con los puños? Venga, hasta luego Vale Siguiente guardia Venga No le da tiempo No le da tiempo a hacer nada Vale Vamos por aquí Hay otro guate ya enfrente Vale, vale, vale Que no me tire Que no me tire Vale Vale Lo he tirado ya a ver Casi sin querer Pero lo he tirado ya a ver Ey, ey, ey Tranquilo Sí, a eso voy Anda Pues lo he tirado al agua Supongo que servirá Eh Vale Otro fuera Vale Vale, estaba intentando ir con calma A ver si así No se alertaba Sí, sí se alertaba Así que Por favor No te subas por las paredes Y este No sé si era el último No tiene pinta, ¿no? Se están disparando No, no No se está disparando Absolutamente nadie Hay un guardia Que no sé dónde queda Y que allí se va a quedar Pero no se está disparando Absolutamente nadie No vengas con Con historias Eh Vale, voy a tener que saltar aquí a la barca, ¿no? Pero que nada Inventes Que no se está disparando nadie Inventes Que aquí no hay nadie Que aquí no hay nadie Y este que está aquí Y este que está aquí No estaba disparando Aquí hay otro Que tampoco estaba disparando Y supongo que tengo que seguir este camino Aliado muerto ¿Cómo? ¿Qué? 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 No me he fijado ni en la vida Yo creo que se ha rayado Porque me he subido al barco Yo creo que se ha rayado Porque me he subido al barco Eh Uy, 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 uy Tremendo Invent Se ha pegado el juego Tremendo Invent Se ha pegado el juego Bueno Y tengo que hacer esto desde el inicio No me ha hecho ni un punto de control Tremendo Invent Se ha pegado el juego, chaval Tremendo Invent Se ha pegado el juego Aliado muerto, dice Aliado muerto Aliado muerto Tremendo Invent, chaval Reduce la distancia con el objetivo Porque subo aquí adelante Y aquí adelante el objetivo Si, si Si es lo que estoy haciendo Lo que pasa es que voy más rápido que vosotros ¿Qué juego no me deja avanzar más? Yo supongo que ya sí Reduce la distancia con el objetivo Que no me tire Que no me tire Que no me tire Eh, eh, eh Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Porque le estoy dando a golpear Y no golpeo Oye, subes Eh, vale Este se ha ido a la guagua Vale, ya estoy Lo matas Gracias Este también mata Pero, ¿qué haces? Pero, tío Es que de hecho se vuelve gilipollas También te digo, eh Es que de hecho se vuelve completamente gilipollas ¿Qué haces? No me ha golpeado Ni ha pasado nada raro ahí Tú que se cae Como si nada Bueno, los guardias que me marca ahí Son guardias que están Defendiendo una página del Codiflame No son guardias de estos de la misión Vale, y lo de antes ha pegado Tremendo Invent del juego, eh Porque mirad la vida, eh Mirad la vida Está a tope de vida, eh Tremendo Invent se ha pegado el juego antes, eh Tremendo Invent se ha pegado el juego antes Espectacular Que estaba vivo el arquero de aquí arriba, eh El arquero de aquí arriba no lo había matado Pero vamos No le va a quitar toda la vida Ni de coña Ni de coña un arquero solo va a matarlo Venga, hasta luego Hasta luego, pero Tremendo Invent se había pegado el juego, eh Tremendo Invent se ha pegado el juego antes Eh, vale Pues aquí puedo asesinar, sí Puedo y debo Y tú también Fuera ¿Y ahora qué hago? Pues iba a ir yo al barco aquel Pero entiendo que no Que tengo que ir por aquí Voy a suponer que sí Que tengo que ir por aquí, ¿no? Por cierto, hay una atalaya aquí ¿Qué pasa? No hay más guardias O al menos no parece ahora mismo Que haya más guardias Pueden seguir, eh Está la atalaya Pero no voy a perder tiempo subiendo Vaya a ser que ahora aparezcan guardias Tenga que matarlos Y... Y tengan que empezar todo esto desde el principio Ni no es plan Vale, yo voy subiendo todo esto Está como si fuese para tirarse aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Eso es una pluma? Anda, mira, una pluma Esta gente me está esperando Vale, 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 vale Tenía que entrar Tenía que entrar Por un momento he dicho Oh, uy Uy, uy Uy, que de repente muero Mágicamente No, no No nos ha dado nada Vale Cuidado Cuidado Yo me encargo De a buscar a Antonio Dios, Hugo Hazle caso Que me dé órdenes El último que llega ¿Qué? Si quieres te... Si quieres te mando, eh Me daba la opción de pulsar Círculo, tío Lo que pasa es que Estas cosas de interactuar y tal Ah, no, vale, vale Tienes que darle aquí Vale, vale, tranquilo No va a morir, ¿no? No, sí Me tiene que enseñar a saltar Me tiene que enseñar a saltar Así que ¿Dónde está Antonio? Sed útiles y dejad sitio para ella Ponedla ahí Ponedla, ¿no? Capo mayor ¿Dónde estamos? A salvo Van a ayudarte Gracias Rosa, ¿qué ha pasado? Sácame esta cosa de dentro Espera un poco Primero echaré un vistazo Atravesado limpiamente el muslo Menos mal Que me lo saques Rosa, debemos tener cuidado Ahora Como quieres Sujetarla Ojo, eh Lo siento, pícola ¿Que lo sientes? Fícatelo en el culo Tus disculpas Busca a Bianca Rápido Ayúdame con esto ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio Cógelo, eh, tío Cógelo Cuando quite la mano Aprieta la venda sobre su herida ¿Estás listo? Pero sí, no sé qué voy a tener que hacer Vale Porca putana Ven, Fato Trabajas bien bajo presión ¿Qué temperamento tiene? Avanti Traed a Rosa para que Bianca pueda cerrar la herida Te pondrás bien Lo peor ha pasado Espero que cojas la peste, bastardo Tú y la grandísima Troya Y tu madre Gracias Rosa es muy importante para mí Si la perdiera Siempre he sentido debilidad por las damas en apuros Eso he oído No te sorprendas tanto Lo sabemos todo sobre ti, Ezio Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana Buen trabajo Aunque no muy... Refinado ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina Hemos de hablar de cierto asunto Vale Ojo, 4.000 florines Florines era, ¿no? Sí, creo que sí ¿Hay guardias? Vale, pero por fuera, ¿no? Sí, por fuera, por fuera hay alguna ¿Debería ir a la atalaya? Sí Gremio de ladrones de Venecia Anda, mira, estamos en el gremio de ladrones Sí, a ver, tenían pinta de ladrones Sí, ahora que no vamos a pillar Vale, vamos a la atalaya esta, chicos A ver si... Espero poder descubrirla Y si no, a ver Está muy lejos No, no está lejos, ¿no? Si no, estaba pensando de Oye, hacemos... Activamos la misión, digamos Y supongo que tendremos que ir de paso por ahí Por la atalaya Sí, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Porque seguramente, mira Vamos a activar la misión Y seguramente tengamos que pasar por aquí O por una zona cercana Y ya aprovecho y cojo la atalaya, ¿vale? De hecho, puede que la atalaya esa También necesite el salto este nuevo Que no tengo Y que no me permitió Sincronizar la otra Puedo ofrecerte algo ¿Bizcochos? ¿O un café? ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar Que me trae un mercader turco Toma Pruébalo 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 Dejemos ya eso ¿Dónde estábamos? Bueno, ¿sabes? El palacio nos salió caro Tardaremos en recuperarnos Y sin duda Emilio aprovechará Para reforzar sus defensas Y seguir con su tiranía Sobre todo el distrito Quizá no comprendas Nuestras razones Pero sé que compartes Nuestro objetivo ¿Por qué no reunís fuerzas Y lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco Sufriremos más pérdidas No Debemos reabastecernos Y trazar planes nuevos No puedo permitirme Esperar aquí sentado No es lo que te pido Trabaja con nosotros Mis hombres ya han empezado A restañar sus heridas Búscalos Y ellos te darán trabajo Cuanto antes les ayudes Antes podremos atacar Molto bene, me sede Acepto Sabia decisión Muy bien Hay que ayudar a sus hombres Para empezar A darle caña a esto Juego de construcción Vale Puedo entrar aquí Y hablar con Antonio O puedo empezar con Rosa Vale, Rosa tiene toda la pinta Que me va a enseñar lo de saltar Veo que tu pierna va curando ¿Qué te parece Venecia? Tiene su encanto Lo que no me gusta es el olor ¡Qué peste! Dime ¿Qué te trae por aquí? Esperaba que me ayudaras con algo ¿Con qué exactamente? Quiero aprender a trepar como tú Oh Va bene, puedo hacerlo Bueno Yo no, pero Franco sí puede Franco Móvil, culo Enséñale a Echio Cómo llegar a lo alto de ese andami A ver Vale Según me he visto Esto es con X y círculo Mono de imitación Vale Sube lo alto del andamiaje Vale Cuando estés en perfil alto Mantén L arriba Y pulsa X Para dar un salto y trepar Mantén pulsado X Círculo para agarrarte Pulsa X Para dar un salto y trepar Mantén L arriba Y pulsa X Para dar un salto y trepar Mantén pulsado Círculo para agarrarte No Vale, vale, vale Porque tengo que pulsar también R2 Claro, claro Tengo que pulsar también R2 Para hacer el salto Pulsando solo X No Sí, sí, sí Lo he pillado Lo he pillado No es difícil ¿Qué? ¿Qué tal lo he hecho? Los he visto mejores Ah Tus crueles palabras me hieren Como dardos Está bien, fantasmón Pongamos a prueba tus habilidades Soy todo oídos Reúnete conmigo frente a Frary Frente a Frary No sé qué es Frary Ah, que esto ya ha terminado Vale, pues si ya ha terminado Pues habrá que ir a Frary Pero antes de ir a Frary ¿Me puedo enganchar aquí? ¿No? ¿Y dónde me puedo enganchar? ¿Ya la madera esta no puedo? No me jodas Ah, vale Aquí sí Eh, quiero ir a la atalaya Que, a ver Eh, está aquí yo frente Vale Vamos a ir a la atalaya No sé si aquí tendré que usar el salto ese O esto es una normal Eh, vale Es que parece que se puede utilizar Aunque Eh, aunque no sea necesario Eh, parece que es algo que se puede utilizar Eh, de normal, ¿no? En otro tipo de saltos Y en vez de ir tan despacio Pues vas un poco más rápido Bueno, está, está bien Está, está realmente bien eso Sincronizamos aquí, chicos Eh, y vamos a ver un segundo Porque tenemos una visión justo aquí delante Que es esta de Antonio Supongo que la de Antonio habrá que dejarla para más tarde Eh, yo supongo que sí Y aquí tenemos un par de misiones Quizá una de ellas es para activar la atalaya esta Podría ser Eh, podría ser Pero debería ser Bueno, digo activar Digo, bueno, sincronizar Eh, vale Vámonos Vámonos para allá Y este de Antonio Que entiendo que es aquí el jefe El no sé qué Pues Lo dejaremos para Para el final Eh, no voy a saltar ahí Por una simple razón No voy a saltar porque Vale, caes al agua No mueres Vale, perfecto Por el momento pensaba que iba a morir tirándome Eh, vale Vámonos Vámonos Lo de Antonio lo dejamos Por la última ya está A ver Eh Hola, buenas tardes Mucho guardia por aquí molestando Demasiado Oye, aquí está el El sastre A ver, ¿te puedo comprar algo? ¿Sastre? Presco medicina Hay cositas, eh Hay cositas aquí para comprar Eh, tengo dinero Y ahora mismo no me apetece volver No me apetece volver a A la Villa Auditore Así que voy a comprar Frasco mediano de veneno Mejorar el cinturón de cuchillos Y la bolsa grande de medicinas Vale, al comprar la bolsa grande Evidentemente el frasco de medicinas ya está como Queda como comprado Vale, he comprado todo esto pero No he comprado más medicinas Bueno, ya me ocuparé de comprarlas De hecho estaba el médico ahí al lado Podría haberme pasado a comprarlo Pero bueno No pasa nada Yo voy a aprovechar para quitarme notoriedad Nos quitamos notoriedad No tenía muchas pero bueno Y nos la quitamos Mejor Eh, vale Supongo que tengo que ir por aquí Por aquí el mapa está un poco difuso Eh, me meto Quieto, quieto, quieto Quiento que te gusta mucho subirte por las paredes Vale, igual aquí sí hay que subirse por las paredes Antes, coger este cofre Dios, 992, somos pillados Ni tan mal Vale, sube Sube, 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 sube Y la misión está Bueno, eso no está Me debería estar aquí al frente Aquí arriba no está, ¿no? Sí, sí, me bajo, me bajo Tranquilo Tranquilo que no tengo ganas de No tengo ganas de llevar ahora mismo aquí de conflictos Eh, pues a ver Pues a ver, pues a ver, pues a ver A ver, está ahí adelante Y este que me deje en paz Que me deje en paz que lo mato, eh Que me deje en paz que lo mato, eh Y no es una amenaza No es un aviso, es una amenaza Salto ese rebote Sube la torre tan rápido como puedas Escalando y saltando Vale, eh Hablamos de esta torre Salta, salta, salta ¿Por qué no salta? No, no, no sé por qué no salta Vale, parece que no llego Aquí sí Muévete, muévete, muévete Algo rápido hecho, si puede ser, eh No, ahí no llego Y aquí, y aquí Sí llego, pero vamos, creo que tampoco hacía falta saltar Vale, dale, dale, dale Vale, tengo que ir a la atalaya Sí, tengo que subir a la atalaya esta Vale, bien Bien, pero por fin me voy a desbloquear la atalaya Ya sabéis que Me gusta Tener las atalayas Libres Sincronizadas Vale, pues Lo del salto que decía yo No, esto se puede hacer cuando quieras No, no se puede hacer cuando quieras No No No, no se puede hacer cuando quieras Vale, y esto es aquí claramente No Pero tío Me he soltado porque le he dado círculo Porque pensaba que ya había saltado Porque es que le he dado para que salte Pero no ha saltado A ver Saltas Saltas Vale Sube Lo subimos fácil Vale Eh Hay que agarrarse aquí No No Hay que agarrarse aquí De hecho aquí ni siquiera hace falta saltar Ya lo del salto no lo hemos quitado Vale Pues ya está Vamos arriba Y esto está Esto está Aquí está Vamos a sincronizarlo Lo he sincronizado porque no sabía si se iba a activar ahora Lo que es la parte de la misión He dicho sincronizo antes por si acaso No, vale, vale El objetivo era sincronizar Vale, pues ya está 34 de 73 ¿Qué? ¿Te ha gustado? Has aprendido todo lo que yo podía enseñarte Informaré a Antonio de tus progresos Termina con tus otras tareas Ya casi estamos Vale, no hay muchas misiones tampoco Antes de hablar ya con Antonio Como estáis pudiendo observar Por cierto, aquí está mi amigo el herrero Vamos a hacer una visita Hola, mi amigo el herrero Eh, repárame Repárame en cositas Repárame en cositas Y déjame ver Porque claro Ya tenemos más cosas de metal Claro Teníamos antes solo los brazales Podemos empezar a comprar más cosas de metal Aquí sí que voy un poco justo de dinero Así que me voy a quedar con lo que tengo Y haremos una visita Haremos una visita A Villa Auditore Porque estas cosas sí que cuestan bastante Cofre de la Villa lleno Mira, pues cofre de la Villa lleno Justo estábamos hablando de esto Oye, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Por qué no sube normal? No, no lo sé Prefiero no preguntar No sé, no sé qué estaba haciendo Vale, ¿la misión es arriba o cómo? Sí, efectivamente es aquí arriba Hola, buenas tardes Echel, por favor Siga hacer el tonto Gracias Game over 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 Gracias por ver el video.